Feliz tarde, y en Medellín inició el mantenimiento de varios puntos del llamado urbanismo táctico que busca privilegiar al peatón. También se anuncian nuevos sectores que tendrán estos espacios. Susana Lancheros, cuéntenos de qué se trata. Buenas tardes, Susana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los saludo desde uno de los puntos que están siendo intervenidos actualmente por la Secretaría de Movilidad en el urbanismo táctico. Recordemos que estos son espacios con jardineras, bancas, otro tipo de ornamentación y una señalización especial para brindarle mayor movilidad al peatón. Están distribuidos actualmente en 11 puntos diferentes de la ciudad, en diferentes comunas, y por eso se realizan estas labores de mejoramiento. Precisamente porque se tienen jardineras, el tiempo de temporada seca, pues hay algunas matas, algunas plantaciones que no nos aguantan entonces el clima. Y bueno, desafortunadamente que hemos pedido ayuda a la comunidad, pues no la hemos tenido como se pretendía. Y por eso, pues también estamos haciendo entonces el mantenimiento periódico de estos elementos. O sea, se incorporan como jardineras adicionales a la ciudad que están en el mantenimiento rigor que se hace año tras año. Bien, el mantenimiento ya comenzó también en los puntos del perpetuo socorro del Carlos R. Estrepo y también en el poblado. Aquí en Laureles hablamos con la comunidad sobre el impacto que han tenido estos espacios en el barrio y en las vías. Las vías cambian y sobre todo que es un... para la gente se viene aquí a hacer tertulia. Uno ve gente de edad, jóvenes, en las bancas sentadas, entonces es bueno. Además de darle como vistosidad al paisajismo, también le dan seguridad al peatón para el cruce de la avenida. Y en el 2019 se adecuarán 12 puntos más de urbanismo táctico en diferentes zonas de la ciudad para dejar un total de 4.924 metros lineales de redes camineras. La invitación es a la ciudadanía a que también se apropie del cuidado de estos espacios. La información a esta hora desde Laureles. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Y Susana, gracias por...